Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Nueve Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos Diez Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Centrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Le estaremos hablando de que Ismael y Rutila estarán enfrentando el más grande reto de sus vidas Ya que Aurelio le ha dejado una gran fortuna a estos dos Y estos estarán planeando ver cómo podrán salir de todos estos escapes y todas estas trampas que le tienen sus enemigos Rutila por su lado hará su familia parte con Diego Pero Ismael se estará haciendo cargo de los negocios A lo que éste le estará diciendo a Rutila que tienen que encargarse ambos Rutila le dirá que sí, a lo que Ismael y Rutila van a estar al frente de los negocios Pero va a suceder algo y es que Ismael intentará pasarle por encima a Rutila Para darle a entender de que él es el dueño de todo Rutila no va a aceptar eso Y Diego saldrá en defensa de Rutila A lo que tanto Diego como Ismael van a enfrascarse en un enfrentamiento A lo que el cabo podrá ver de lejos lo que está pasando Pero lo que estos no cuentan es de que el hermano del cabo estará detrás de todo Para darle seguimiento a lo que éstos quisieron hacerle a su hermano Ahora el cabo mandará a su hermano para que acabe con los casillas Ahora los casillas estarán entre la espada y la pared Ya que no tendrán a Aurelio y estos dos estarán divididos Ahora la felina también estará lejos de ellos Porque la felina lamentablemente morirá en la cárcel Luego de que ésta haya sido arrestada Y el skinny va a vender a Ismael al hermano del cabo Y esto se pondrá bien pero bien feo para los casillas No sabremos qué pasará luego de que Aurelio haya desaparecido Será el final de los casillas en esta décima temporada del Señor de los Cielos Eso estará por verse luego de todo lo que pasará en la dinastía casillas Aurelio no podrá salvarlo más E Ismael tendrá que sacar de abajo para poder proteger a los casillas Tendrán que lidiar con los egos Y unirse ambos Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejan tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!